Mañana con 20 minutos, la policía desarticuló una banda de microtráfico y decomisó 11,781 gramos de marihuana en Loja. En otra operación, los uniformados detuvieron a sospechosos de actividades delictivas. La Policía Nacional ha realizado una operación exitosa al desmantelar una banda delictiva al microtráfico. Durante la intervención se incautaron un total de 11,781 gramos de marihuana, los cuales estaban ocultos en 10 paquetes en forma de ladrillo. Este golpe significativo contra el tráfico ilícito de drogas demuestra el compromiso de las fuerzas del orden en proteger a la sociedad y combatir el crimen organizado. Ha evitado la venta y comercialización de aproximadamente 117,810 dosis. Además, en otra operación relacionada se logró la detención de varios individuos involucrados en actividades delictivas. Se dedicaban a cometer delitos utilizando prendas del Estado y haciendo uso de las armas intimidaban a sus víctimas para sustraerles objetos de valor como celulares, joyas, dinero en efectivo y otros bienes de valor. Estas acciones destacan el arduo trabajo de las autoridades en garantizar la seguridad pública y promover un entorno libre de drogas para la comunidad. En Loja informó Marcela Constante Brito.